Bienvenidos a El Salvador, el corazón de América. Bienvenidos a la cuna del mágico González, al epicentro mundial del surf y al referente regional del fútbol playa. Inaugurando los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento deportivo más importante de la región, durante 16 días seremos testigos de una fiesta deportiva con más de 5,000 atletas de 35 países y 53 disciplinas deportivas. Cargando base de datos, país El Salvador. Su gente es un tesoro escondido en el centro de América, una luz que brilla en la oscuridad, una voz que canta en la noche. Amables trabajadores, luchadores, son un ejemplo de determinación, de cómo enfrentar los desafíos con valentía y pasión. Demos la bienvenida a las delegaciones participantes en los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador, 2023. Música 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 Llegar hasta aquí, no ha sido fácil. Lo que normalmente se hace en 6 años, nosotros lo hicimos en año y medio. Miles de personas dedicaron toda su energía y su esfuerzo para que esto saliera bien. Pero podemos decir, lo logramos. Y lo logramos porque nunca nos detuvimos a escuchar a los que decían que era imposible. Estamos invirtiendo en deporte, en una manera que no se había hecho antes. Hemos invertido más de 100 millones de dólares para mejorar todos los escenarios deportivos. Y así poder trabajar para que El Salvador empiece su proceso deportivo. Y que algún día seamos potencias deportivas como algunos de los países que nos visitan. Ese esfuerzo, esa valentía, esa disciplina, son características esenciales que estos atletas que vienen a representar a sus países tienen. Cada mañana se levantan dispuestos a enfrentar los desafíos que existe un evento de este nivel. Cada noche se acuestan con el deseo de superarse a sí mismos. Son conscientes que si tropiezan y caen, si tienen la voluntad pueden levantarse con más fuerza. Parecido a nuestros países. Parecido a El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar aquí, en este estadio, es la muestra de que todo ha valido la pena. Ahora, jóvenes atletas, es un momento de brillar, es un momento de demostrar que son capaces. Y en los siguientes días, seremos testigos de todo lo que han logrado. Que la determinación de los salvadoreños es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. Gracias de corazón, presidente, me demostró una vez más que usted es un hombre de palabra. ¡Viva esta hermosa nación y el salvador! ¡La tierra de la eterna sonrisa! ¡Hey! ¡Muchas gracias por salvar nuestros juegos! Este era un sueño para todo el deporte salvadoreño y hoy lo estamos volviendo realidad. Voy por inaugurada la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. ¡Que Dios bendiga al Salvador! ¡Gracias!